Música Estudiante del curso libre de la Universidad San Carlos de Guatemala. Este curso libre era de marketing jurídico por lo que los invito a todos los estudiantes a sumarse a esta convocatoria de cursos libres porque mi experiencia personal me ayudó muchísimo en la materia integral pues me enseñó no solo la parte de derechos sino también como vender como profesionales nuestros servicios. Soy abogada y notaria y fui estudiante del curso de marketing jurídico el cual me ha dejado una gran lección y aprendizaje sobre todo el tema de marketing y el cual podré aplicar para mi oficina jurídica profesional. Yo aprendí estrategias de negocio para mi bufete así también como analizar estrategias de marketing y publicidad como lo que es Canvas, Cinco Potter y entre más características. Los invito a que puedan unirse a la próxima vez al curso de marketing jurídico y el cual que también me gustaría que hubieran más cursos de ellos. Música Música